uno de los hombres que más confió en él fue a su encuentro pero parece que con toledo la vieja portátil de la chacana también está de vuelta yo voy a declarar que cuando yo era ministro si tú me pedías todos los días puesto de trabajo con los hombres no seas desgraciado mentiroso mentiroso eres mentiroso de porquería muerto david weissman fue acosado por los simpatizantes de alejandro toledo y fue mejor retirarse los reclamos tendrán que esperar y esa vieja pregunta sin resolver aún merodea en la mente de sus viejos aliados como puede ser una persona que de la más absoluta y penosa pobreza sale a ser un al llegar al máximo que muchos quisieran en el mundo en diferentes países llegar a ser representante de una nación como presidente de la república y luego caerse al precipicio